¡Suscríbete! Para hacerlo, no tenés problema. El único problema grave es la accesibilidad que tenés acá. ¿En una escuela? En la escuela esa que me toca, a mí no sé en las otras. Pero el problema grave es la accesibilidad. ¿Qué le pareció el sistema de voto electrónico? Muy ágil, fácil para verificar y después le ponés con el chip. Sabiendo utilizar la tecnología que tiene el aparato, es fácil.